En nuestro segmento de Mundo Empresarial, visitamos a nuestro amigo Noel Romero, quien es propietario de una ferretería con una experiencia de más de 8 años. Noel, eres el propietario de una ferretería que es bastante visitada por lo que hemos visto. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Tenemos 8 años de experiencia en la venta de ferreteros y materiales de construcción. ¿Cuál ha sido la experiencia durante estos 8 años? Pues mira, hemos agarrado bastante experiencia en lo que es el acero. Hemos especializado bastante en lo que es la hecha de estribos en todas las medidas y en varias entorchadas. Tenemos máquinas que le entorchamos a ver ferreteros. Y en acero, en todo lo que tenga que ver con acero. Lo que sí, berlines, hierros, etc. Todo lo que tenga que ver en materiales de construcción. Estamos hablando entonces también de que ustedes elaboran aquí los estribos. Ustedes están elaborando la cantidad que necesite el cliente. Así es, lo elaboramos a la cantidad y a las medidas que lo quieran. Si quieren medidas especiales, se lo hacemos al instante. Ya, la cantidad que sea. La cantidad que desea el cliente. Bueno, y como ferretería, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué estás ofertando? ¿Qué es la marca que estás distribuyendo? Mira, nosotros somos distribuidores exclusivos de la marca IMSA. Que son expertos en lo que es acero. Es una empresa acá en Nicaragua con muchos años de experiencia. Distribuimos lo que es la pintura anticorrosiva. Porque la fabrican ellos. Lo que es el acero que fabrican. Lo que es el zinc. Y muchos otros materiales. Como el gypsum, berlines. Somos distribuidores exclusivos de IMSA. Bueno, este, vemos también, pues, de que hay una clientela ya bastante amplia. Por lo que estamos observando, inclusive, que les visitan bastante seguido. Cuéntanos, ¿cómo fue creando ese acercamiento a los clientes durante estos ocho años? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la técnica que usaste? Pues, mira, ese es acercarnos al cliente. Tratar al cliente directamente. No dejar a un trabajador que lo atienda. Sino que nosotros, mi papá, mi hermano, somos los socios aquí. Un negocio familiar. Y nos acercamos bastante a los clientes directamente. Aparte de eso, que los clientes llevan la ventaja con nosotros. Que nos pueden llamar por teléfono. Nos piden el material. Y nosotros lo enviamos allá. Un costo de transporte módico, pues, al alcance de ellos. Que no es el costo que cobra cualquier vehículo de acarreo. Nosotros lo enviamos. El cliente solo nos pide el material y nosotros lo enviamos. Ellos pagan allá en su domicilio. ¿Qué otro tipo de materiales venden? Materiales, por ejemplo, bloques, cementos. Vendemos los que es bloques, cementos, varillas entorchadas, gypsum, leysen, lo que es zinc, perlines, hierro en todas las medidas. Como te decía, los escribos, mallas expandidas, mallas electrosoldadas, tuberías negras, PVC. Nos estabas contando fuera de cámara que inclusive tenés un servicio de elaboración, de diseño y construcción de cortinas metálicas. Así es, instalamos, damos mantenimiento y reparamos lo que son las cortinas metálicas arrollables. Vendemos accesorios también para los cortineros que andan instalando. Y eso, instalamos las cortinas en todas las medidas. El cliente nos llama, vamos, tomamos su medida. Y ahorita tenemos una promoción que estamos cobrando 55 dólares el metro cuadrado en cortina. ¿De cortina? Así es. ¿Y a qué tipo de cortinas? ¿Hay diferentes estilos? Mira, ahorita solo estamos trabajando con un estilo. Más adelante nos vamos a meter con otro estilo, que son las tubulares. Ahorita solo estamos trabajando con la cortina regular, la de lámina nada más. La de lámina nada más. Así es. ¿Es la que más usan? Es la más segura, es la que más se usa. Bueno, queremos entonces que nos des el teléfono, la dirección, los servicios de homicidio que está brindando. Mira, tenemos dos direcciones. Una es de los semáforos de la pista del mayoreo, 300 metros al lago, frente a la casa de la manguera. El otro es del edificio Armando Guido, cuadra y media al lago. Ferretería Romero, los teléfonos son el 251-0692 y el 8332-0201. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2016, Noel? Ya estamos entrando en el 2016, estamos en calor prácticamente, ya un enero en la cual se siente ya más adentro este año 2016. ¿Las proyecciones para este año? Pues mira, es abastecernos más, con más productos, variar más nuestras ventas, obtener más productos para el público, abastecerle al público con diferentes productos, lo que el cliente nos pida. La calidad es muy importante a la hora de presentárselo al cliente. Cuida de la calidad. Así es, lo que la calidad es muy buena, como te digo, tiene que ver lo que es el zinc, que busca un buen zinc, que le vaya a durar el tiempo necesario, lo que es el perlín, el espesor adecuado, el hierro que sea el estándar, bien, mucho tiene que ver lo que es la calidad, el espesor del material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!